Último momento, Juan Panda, youtuber más famoso de la ciudad, acaba de ser atacado. Panda News consigue imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad del Banco Bambú que lo muestra minutos antes del ataque. Lastimosamente por la dirección de las cámaras, no se puede ver qué pasó ni quién fue el atacante. Nuestra reportera Oriana está en la zona de ataque. Oriana, te estamos escuchando. Transmitiendo en vivo para Panda News. Juan, ¿sabes quién te hizo esto? No, no sé quién me había hecho esto. ¿Pero tenés alguna pista? Solo sentí una mano peluda, como si fuera la de un panda. Pero, si fue un panda, entonces significa que está aquí. Me voy a vengar. Tremendas declaraciones. La policía le está investigando, pero esperemos que Juan Panda logre resolver el misterio por sus propios medios. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana con más noticias del multiverso panda. Se estarán preguntando por qué hice esta reunión. Porque uno de ustedes me hizo esta cicatriz. Y como yo soy el jefe de los pandas, quiero que alguien me diga quién fue. Les hice una pregunta. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue?